Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos siempre, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, y con tu recuerdo partiré, lejos de aquí. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pasan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Por cara a mi destino, las piedras del camino, y lo que no han querido, siempre quedarán. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré contar una canción, lejos de aquí. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Del día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pasan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Por cara a mi destino, las piedras del camino, y los que no han querido, siempre quedarán. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pasan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Por cara a mi destino, las piedras del camino, los que no han querido, siempre quedarán. Más allá del mar. Más allá del mar. Más allá del mar. ¡Gracias!